Buenas tardes a todas y todos, siendo las 13 horas con 25 minutos del día 13 de febrero del año 2024, se da inicio la sesión número 99 de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso, presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, justificó. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Adlet María Alvarado Alvarado, justificó. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay nueve de once diles, por lo cual hay corum. Gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valió los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, de setecientos ochenta y seis millones seiscientos siete mil novecientos veintiséis pesos con veinticuatro centavos, a ochocientos ocho millones ciento siete mil novecientos veintiséis pesos con veinticuatro centavos, moneda nacional, conforme al oficio uno punto trece guión veintiocho diagonal dos mil veinticuatro. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante el oficio número uno punto trece guión veintinueve diagonal dos mil veinticuatro. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura, es cuanto. Gracias. Regidora, ¿está consideración el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, aprobamos la unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de setecientos ochenta y seis millones seiscientos siete mil novecientos veintiséis pesos con veinticuatro centavos a ochocientos ocho millones ciento siete mil novecientos veintiséis pesos con veinticuatro centavos monedas nacional, conforme al oficio número uno punto trece guión veintiocho diagonal dos mil veinticuatro, es cuanto. Gracias, secretario. Se encuentra presente el tesorero municipal. Bueno, aunque este punto es para la ampliación, en el siguiente punto se explica, o no sé si hay alguien que si quisiera, tuviera alguna duda, observación, que fuera necesario que nos ampliara la información del tesorero. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano, están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante oficio número uno punto trece guión veintinueve diagonal dos mil veinticuatro, es cuanto. Gracias, secretario. Ahora sí, si están de acuerdo, se le usan la voz al tesorero, voy a levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho, si nos ayudas un poquito nomás a poner la información, por favor. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señorías. Los dos mil millones, su destino sería la compra de vehículos, toda vez que los vehículos con que contamos en el municipio son insuficientes, muchos ya son obsoletos, se les da mantenimiento, sale más caro el mantenimiento que comprar vehículos nuevos, entonces lo que se pretende es estar con este recurso, lanzar una licitación para compra de varios vehículos para vialidad, para seguridad pública, para las dependencias del municipio. La segunda ampliación es por 8 millones de pesos, con cargo a la partida 326 de Arrendamiento Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas del Proyecto 22, Programa de Bacheo y Reencarpetado Eficiente, escrito en la Dirección de Obras Públicas, también con recursos fiscales. Esto para la renta de maquinaria, para la aplicación de carpeta asfáltica, reencarpetar varias calles, tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones, debido a que las máquinas de municipios se encuentran actualmente ocupadas con el asfalto o el reasfaltado de algunas realidades, y para acelerar esos trabajos antes de que inicien los periodos de lluvia, pues va a ser necesaria o es necesaria la renta de maquinaria para el tendido de asfalto. La tercera ampliación es por 6 millones de pesos a la partida 241, Productos Minerales y Metálicos del Proyecto 22, Programa de Bacheo y Reencarpetado Eficiente, escrito también a la Dirección de Obras Públicas, con recursos fiscales. Eso es para la compra de emulsión de asfalto. ¿Por qué 6 millones? Porque ya en el presupuesto existe otra cantidad similar, cerca de 7 millones de pesos para la compra de asfalto. Entonces, con esos 6 millones se pretende también comprar asfalto para el mantenimiento de varias calles en la ciudad y en las delegaciones. Serán las tres ampliaciones, presidente, que traemos en este momento. Gracias. Tacho, ¿alguna pregunta, regidores? Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Yo nada más solicitaría, porque en varias comisiones siempre se menciona de la necesidad del tema de vehículos, que porque no tenemos vehículos, pero nunca se nos amplía la información en cuántos vehículos tenemos, qué tipo de vehículos, en qué dependencias o qué uso se le da a los vehículos. Y siempre se habla de esta necesidad, pero no tenemos los datos duros de cuántos vehículos y todo lo que menciona. Entonces, no sé la posibilidad de que nos pudieran hacer llegar a un tipo de lista, relación de este parque vehicular con el contamos, para verificar efectivamente de esa… no verificar, sino conocer esa necesidad de la que tanto se habla en una y otra comisión, siempre que tocamos el tema de vehículos, porque también se menciona mucho en el tema de obra pública y en otras comisiones. Es cuanto. Gracias. ¿Me permite, Tacho? Tengo aquí alguna información. La realidad, regidora, el tema del parque vehicular, pues es un tema de siempre, ¿no? Lo menos, ¿por qué? Pues porque los vehículos se van deteriorando. Pongo un ejemplo. Compramos a principios del 22, bueno, a finales del 22, principios del 23, Tacho, las camionetas de seguridad. 15 vehículos. 19 vehículos. 19, pero ¿fue el año pasado? ¿Hace un año? Hace un año. Hace un año. O a finales del 22. Unos se acomodaron en el 22 y otros en el 23. En el 22 fueron 19 patrullas. En el 22. Y se retrasó porque no había vehículos. No había vehículos, es verdad. No había vehículos por… no había chips y se retrasaron los vehículos como seis meses. Y por ejemplo, de esos vehículos que se entregaron a seguridad pública, donde renovamos en aquel tiempo, lo que hicimos fue comprar el parque vehicular el mayor posible y renovamos todos esos vehículos de seguridad. Es decir, se entregaron los 19 vehículos a seguridad pública y sacamos los que tenían funcionando de ese mismo calibre, por así decirlo. Se retiraron, obviamente no fueron los mismos porque hubo vehículos de seguridad que ya estaban en taller que ya no tuvieron reparación, pero de los que se retiraron, vamos a decir unos 14, se les dio mantenimiento y eso se distribuyeron a las dependencias. Entonces, aquí el recurso que se está proponiendo, Tacho mencionó varias dependencias, pero la realidad es que es para continuar con la misma estrategia. Todos los vehículos que se pretenden comprar, se los puedo leer, son todos para renovar a seguridad. Absolutamente todos. Seguridad de tránsito. Se renuevan, se cambian los que ellos tienen, que todavía están funcionando, se retiran, se dan de baja de seguridad y tránsito, se les da mantenimiento y esos pasan a diferentes dependencias. Y se renuevan la mayor posible el parque de seguridad. ¿Por qué de seguridad? Porque es estratégico. Seguridad pública en un año le meten miles y miles de kilometraje y desgaste a los vehículos. Tan así que las camionetas nuevas Mitsubishi que tienen un año, yo creo que ahí, algunas ya entraron a taller, a pesar de que tienen un año, ya entraron a taller por clutch, porque obviamente son los estándares, de tanto usarse, pues el clutch se desgasta. Creo que van dos que entran por clutch y una por transmisión del desgaste. Y por ejemplo, hay otra que ya empieza a fallar un poquito del clutch. O sea, ya sabemos qué es lo primero que les va a fallar a estos vehículos. Por eso las estrategias serían que cada año se pudiera renovar, antes de que se les dé más desgaste a los vehículos, renovar el parque de seguridad, retirar esos vehículos, darles otro uso en las dependencias, que por ejemplo una dependencia no le va a dar en 10 años el desgaste que a seguridad pública le dan un solo año. Los vehículos que se pretenden comprar con estos 7 millones y medio, inciso, todos son de seguridad pública, es un automóvil sedán, dos camionetas, cuatro puertas, aproximadamente tipo NP300, 220 o Hilux, dependiendo, digo de ese tipo porque son las que tienen, o sea, estamos proponiendo según el parque de seguridad que ya tienen, seis camionetas, cuatro puertas, siete 150 o Silverado, que son camionetas ya en ocho cilindros, si no me equivoco, son las que usan grandes en seguridad. Se está proponiendo automáticas, porque las anteriores se compraron estándar y hay algunas dificultades, entonces se está proponiendo que sean todas automáticas. No, y también yo he platicado con policías y dice que es mucho mejor, pues si van a una persecución no pueden estar. De forma, exactamente, de forma táctica es mucho más operativa una automática que una estándar. Todos los que se proponen o se van a proponer son automáticos, exactamente. En total son nueve vehículos, el que menciono, seis camionetas grandes, dos medianas, por así decirlo, y un automóvil sedán. De esos nueve que se repartirían entre seguridad pública y vialidad, no significa que tengan los nueve funcionando, de hecho yo pienso que si acaso cinco de los nueve están funcionando. Los otros cuatro ya están, algunos mencionan que ya no tienen incluso hasta reparación, o la reparación sale más costosa que el vehículo. Entonces, la idea es, por ejemplo, de las camionetas grandes que están ahorita en seguridad, que se renovarían, las tipo Silverado, por así decirlo, que son camionetas en ocho, esas camionetas pueden servir, por ejemplo, como para bacheo, que también nos faltan vehículos, porque son camionetas grandes de caja larga, que esas pueden servir para cargar el asfalto, o para parques y jardines. Pero insisto, son cuatro o cinco vehículos funcionando, que se darían de baja de seguridad, se renovaría el parque y esos cuatro o cinco vehículos se utilizarían ahorita en las dependencias donde mayor necesidad tengamos, porque sabemos que son muchas, pues la realidad es que realmente en todas las dependencias a veces se prestan un vehículo de una dependencia a otra a otra, porque no hay suficiente parque vehicular. Y, bueno, aquí no está, esa ampliación ya la habíamos dejado en el presupuesto del 24 que hicimos en diciembre, habíamos dejado seis millones de pesos en el presupuesto, que también esos seis millones es para que se haga la licitación ya en estos días, pero para camiones de aseo público, para comprar dos camiones de aseo público y estamos viendo la posibilidad de si se ajusta una pipa seminueva también, dado que también las pipas no sirven, ¿no? Y por ahí a Estepa nos va a ayudar también, pero con el otro recurso se van a comprar los camiones de aseo público y la pipa y este otro recurso es para los vehículos de seguridad. Por aquí hay otro recurso que se menciona, ahorita lo que mencionó Tacho de renta maquinaria, bueno, recordemos que hay maquinaria que no tenemos, por ejemplo, tenemos las asfaltadoras, pero no tenemos la fresadora, que es la que levanta el asfalto de que ya no sirve. Ese equipo se renta, no lo tenemos nosotros, el vehículo que deben trabajando es rentado, así como a veces ocupamos, por ejemplo, cada vez que cargamos asfalto, la mitad de los camiones, Tacho, la mayoría son rentados, no son de nosotros porque no tenemos suficientes camiones en obras públicas, sino que son rentados para estar haciendo constantemente el trabajo, la fresadora, etcétera. Esa es diferente equipo que se va utilizando durante el transcurso del trabajo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Buenas tardes. Comentarles que cuando se compraron los 19 vehículos para seguridad pública, se reemplazaron por vehículos de 8 cilindros, de 6 cilindros, y esto vino a traer una economía considerable que tenemos que rescatar, por eso se compraron en 4 cilindros la ocasión anterior. Entonces, pues todo esto es buscando el ahorro y que se atienda con equipo capaz, nuevo, para que la atención de seguridad pública sea rápida y eficiente. Gracias, regidora. Sí, la mayoría de los que se renovaron eran vehículos de cilindraje más grande, por cilindraje más pequeño. Nada más que ahora, platicando con el comisario, que nos sentamos a hacer este análisis, sí pide vehículos grandes, porque le hacen falta los vehículos también grandes. Por eso esta vez está haciendo la compra de vehículos grandes. Adelante, Tacho, querías hacer uso de la voz. Sí, respecto a lo que comentaba la regidora, Rebeca, le acabo de mandar ahorita al presidente el listado de los vehículos, para que se los haga llegar a su WhatsApp. Traemos 72 vehículos de emergencia, que son las patrullas, lo que son ambulancias y vehículos de vialidad. Y traemos... ¿72? 72. ¿Funcionando cuántos? Ah, eso es otra cosa. Ah, eso es otra cosa, Rebeca. Sí, se da, Tacho. Son 70, perdón, 70 vehículos. Entre ellos están los de seguridad pública, que están en la cabecera y en las delegaciones, las ambulancias, y lo que son los vehículos de vialidad. Y traemos 204 en todas las demás dependencias. Pero yo creo que, Tacho, que estás contando, incluso los... No sé si nos han dado... Ahí, dado a baja el patrimonio, no tenemos 72 vehículos de emergencia, ni contando, ni sumando todas las patrullas de seguridad, vialidad y los vehículos de protección civil. Por supuesto que... Ni 40. Sí, a lo mejor te están contando algunos que todavía no hayamos vendido de los que estén en el taller, que estén en Huesario ya, pero no existen esos vehículos. Lo que pasa es que esos 72 vehículos, dije, son los que están funcionando como patrulla y que se pasaron a varias dependencias, que se pasaron a patrimonio, se pasaron a las delegaciones, pero no las hemos dado de baja como patrullas. Entonces tenemos que hacer el proceso para darlas de baja del secretariado de que ya no sean considerados como patrullas, sino como cualquier vehículo utilitario. Sin embargo, están catalogadas ahorita dentro de esos vehículos. Pero yo creo que no se han dado de baja porque 72 vehículos... ¿De dónde? Ah, es el listado que traigo para la renovación de las pólizas de seguro del parque vehicular. ¿72 más 200? Sí. Traemos en total 270 vehículos en el municipio. Nada más no me acuerdo de 72 de seguridad. Pero lo que dice es... Están catalogadas ahí, pero hay que hacer el cambio, tenemos que hacer ese cambio. Ya están atentos, desde el principio. Que tienen cuarenta y tantos, pues, pero que están acá, es treinta y tantas, porque no han dado de baja las que ya están... En el sistema... No están resignadas. Sí, las tenemos que... Tenemos que hacer la resignación ya como vehículo que no sea de emergencia. porque le asignamos 19 patrullas en el 2022 más otras 10 que traían, son como 20 y tantas patrullas a seguridad pública, nada más. Y son cinco de realidad y son como seis, siete de protección civil. Por eso, o sea, yo creo que haciendo los cálculos de seguridad, tránsito y protección civil, unos son unos 40 vehículos, los máximos. Bueno, no se ha hecho la resignación. No, no se ha hecho esa resignación. Gracias, Tacho. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidora. Muchas gracias, presidente. Sí, solamente en el segundo punto habla de una ampliación presupuestal por la cantidad de ocho millones de pesos para arrendamiento de maquinarios, tus equipos y herramientas. ¿Es solamente para rentar? Sí. ¿No es para comprar nada? Es lo que se llamaba el presidente, la renta a la pesadora, de los cañones. Presadora, camiones, este, asfaltadora, etcétera. Y déjame que comento una cosa, regidora. Es más reditable rentar los camiones que comprarlos, ¿eh? Eso era lo que iba a preguntar. O sea, son unos costos. El año pasado lo comprobamos. Es más barato rentarlos que comprarlos con el… ¿Por el buen uso que les dan después? Es que al ser particular, obviamente, se paga exactamente, pero aparte, sí pagas un poquito más, pero también horas hombre porque trae choferes, etcétera, etcétera. O sea, y haciendo cuenta, dices, no, pues es que es más redituable el gasto de rentar que comprarlos. Y ellos cuidan su maquinera. Y solamente los rentas, los meses que los necesites y los demás meses, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el temporal de lluvia, no hay necesidad de rentar camiones porque no se puede trabajar asfalto. Entonces, con los que tienen obra pública, ya se usan para llevar tierra al vertedero, para… si hace falta al nació público, le mandan uno, etcétera, pero es por temporada. Solamente se renta por temporada. Muy bien. Yo… Gracias. Adelante, regidoras, Susana. Preguntarle, tesorero, está solicitando ampliación de seis millones de pesos para la compra de asfalto y mezcla asfáltica. Al día de hoy, ya con ese presupuesto, ¿a cuánto asciende el destinado solamente para el material? En lo que va del año. ¿Cuánto? Sí, ¿a cuánto asciende? Ya con esos seis millones. Con esos seis millones presupuesto para solo el material. Trece millones de pesos. Trece. Cabe mencionar, regidora, que casi en la Colosio se van a ir como cinco millones o seis. En la pura Colosio. Sí, falta más. No, falta más, pero… Pero ahorita es el recurso que podemos disponer. Ok. Digo, porque para 151 mil 686 metros cuadrados… No, va a ser… Evidentemente va a ser falta en los meses siguientes, por ejemplo, en marzo, hacer otra… otra ampliación y otra compra de asfalto, etcétera. Eso cada mes, cada mes de cajón yo pienso que va a ser una. Déjanos recaudarlo de regularización de fraccionamientos y ahí podemos sacar. Y ya la ampliamos otros 20, ¿verdad? Otros 20 millones más. Gracias, tesorero, gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Si no hay más observaciones, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, abstenciones, gracias en contra, gracias, se aprueba por… Ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios. Gracias, no tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número seis, clausura, es cuanto. Gracias, secretario. Siendo las trece horas con cuarenta y siete minutos, damos del martes trece de febrero del dos mil veinticuatro, damos por terminada la sesión número noventa y nueve de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.